¡Suscríbete! 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 Presenta ANDA Desde hace 90 años Cuando necesitas una garantía de alquiler ANDA está Y aquí estamos Finalmente hemos llegado Nos encontramos en el departamento de Canelones A las afueras de la ciudad de San Jacinto Para este evento Que se ha dado en llamar Portera Abierta Y que ya tiene su tercera edición Un día de campo Al aire libre Con espectáculos musicales Una enorme oferta gastronómica Autos clásicos Emprendedores ¿Qué más se le puede pedir? No lo sé Podríamos pedir que no se abran las porteras del cielo Porque amenaza lluvia Pero nada nos va a achicar Gatos, ya estamos aquí Prestos para disfrutar Señoras y señores Canelones, San Jacinto, portera abierta Y nosotros, que le vamos a preguntar a la gente Hablando de portera ¿Qué portera le queda por abrir? Te pregunto, ¿eh? Al hueso vamos esta vez Siento que el pecho se capun, capun Se desespera Y el corazón se capun, capun Pa' que me quieras Yo vivo a mi manera ¡Qué placer! Qué bueno encontrarla en la puerta de su casa Dándole la bienvenida a sus invitados Siempre con la portera abierta Siempre con la portera abierta Exactamente Veo, está entrando el senador Domenech También Ya estamos recibiendo Ojo Todo está controlado Todo está controlado Tenemos la visita del intendente Que viene el intendente también Y puede ser el intendente de Canelones Nos apoya Sí, sí, claro Que vengan El alcalde, o sea Que vengan Todos los que quieran venir Pero que dejen Obvio, obvio Que dejen algo Que se lleven el agua Si quieren Pero otra cosa no Otra cosa ¿Cómo anda caballero? Buenos días, buenos días Bomberos voluntarios de San Jacinto Muchas gracias por venir Por favor Para nosotros ya es casi una cita de honor Muy bien, muy bien Venir aquí a este evento de portera abierta Mirá la bombera como tira fotos a lo loco No se dice bombera Se dice bombero La bombero No, se dice bombero voluntario de apoyo femenina La bombero voluntario de apoyo femenina Así sería como Ese es el... Y no podemos resumir en la bombero y listo Si la llamamos con todo ese nombre Es una urgencia Se va a quemar todo Desde chico yo tengo cierto problema con la autoridad No le he tratado con mi terapeuta No me parece ya a esta altura del partido que sea necesario Sí Tengo problemas con los uniformes Sí Pero yo a los bomberos los banco a Madrid Les banco, los trapo Los admirás Los admiro Admiro y valoro su trabajo Pero qué problema tenés con los uniformes Su enjundia, su valor Porque hay que estar ahí Bueno, nosotros... Hay que meterse ahí Cuando esto se está tirando Cuando las papas Esas lenguas de fuego Ahí va Sí, papas y todo lo que haya adentro Dígame, ¿qué portera le queda por abrir? Piloto de avión Ah, y si lo abrimos juntos La portera de un avión Sí, yo no fui piloto de avión Por el problemita que tengo con la autoridad Que le decían Es más, cada vez que viajo en un avión sufro Porque estoy pensando No disfruto el viaje No me digas Sí, que si esté todo bien Que si le pusieron nafta Que si el tornillo ¿Cómo le van a poner nafta? Y bueno Los tornillos Y bueno, ¿qué va a ser? Uno conoce de fierro Yo vivo y trabajo Con un auxilio 24 horas Y cierro las luces Pero amigo, no sea malo Está todo chequeado ahí antes de salir El problema no son las máquinas El problema de él es la negligencia A veces del ser humano Ahí tiene razón Y los aviones no se caen, dice Los aviones los tiran Este es el famoso gato Este es el famoso gato Firmárselo para Gurisa Que quieren saber quién es el gato No lo publiquen en las redes Nada más le vamos a pedir eso Porque es anónimo Es un personaje que todavía Nosotros mantenemos anónimo, ¿verdad? ¿Qué dice? Cuando aparezca el cheque lindo gato Ahí le ponemos la carita al gato ¿Ah, sí? Pero antes tiene que aparecer la taraja Dígame, caballero ¿Qué portera le queda por abrir en su vida? Qué compromiso Me estás metiendo, papá Pero no No, no, no ¿Por qué? ¿Para estar la señora? Claro Bueno, pero puede ser siquiera Una portera para abrir entre ambos No, meta la palabra La metió, la metió La metió Casamiento No, no diga eso No, ella no quiere ¿Algo que agregar? Ah, ¿es ella la que no quiere? ¿Ah, usted quiere? Yo se lo soluciono No tengo problema ¿Querés de verdad? Mirá que después no hay marcha atrás ¿Querés de verdad? Si fue de verdad Si me casara sería la quinta vez La quinta vez que te vas a casar Si no te conviene No te conviene No te conviene Dejalo así Probá así A ver si funciona Hablando de casamiento ¿Sabes que el otro día vi en post Vio ahí para las noticias? Sí Que uno se casó con un holograma Me estás jodiendo No De verdad Busque la noticia Está ahí en post Se casó con un holograma ¿Y sabés qué es lo peor de todo? Que era la segunda vez Que le pedía matrimonio La primera vez El holograma lo escupió No, ahí crees Es de campeonato Sí Trabajero Vamos a hacer la colaboración Gato, ¿trajiste? Sí, sí Hay que hacerle No Le entregamos un No, no, no Ni se gaste Ni se gaste No, no Porque la colaboración Va a ser mínimo Gato, yo tengo 10 pesos Gato, vos me compas No Vela 12 mangos Gato, ¿juntamos? Yo puse 10 pesos Vos pusiste 2 mangos Igual, lo importante Lo importante es contribuir Pero no me dé el bono Porque me da vergüenza No, no, me da vergüenza Voy a poner los 10 míos acá Y los 2 de acá ¿Qué portera le queda por abrir En su vida? Sí, la portera que me queda Bueno, me queda un año Para jubilarme Y salir a pasear Pero ya estamos con la mano En la cadena Para desenganchar la puerta Y que se abra la portera Estamos ahí, estamos ahí Qué divino Qué divino Y a qué se dedica Y la industria frigorífica Industria frigorífica Ay, va a ser largo este año Va a ser larguísimo Va a ser largo Se va a ser eterno Estamos ahí Pero estamos ahí Y nos queda nada La recta La línea recta O sea que el año que viene Cuando nos veamos acá Ya va a estar jubilado Ya va a estar disfrutando de la vida Ya va a estar disfrutando de la vida Sí, sí Dejaré el coso de la monja Le dedicaría ¿Qué monja? ¿Te acordás de mí? Villa Rodríguez La monja de Villa Rodríguez Ah, de las casas rodantes De las casas rodantes Pues yo tengo una casa rodante Andaba en la casa rodante Es verdad Es verdad que andaba vestido de monja Y tenía unos secuaces también disfrazados ahí alrededor Y bueno, capaz que nos dedicamos a eso Vení gato Que acá tenemos a mis amigos Los scout ¿Cómo andan chicas, chicos? ¿Todo bien? Haciendo tortas fritas Para vender Para juntar fondos Para la Obviamente para el grupo Y acá estamos con el amasado Aparte hay una organización digna De un grupo scout ¿Verdad? Le damos la forma acá Tiquitiqui Y la mandamos para allá Ya como que las presentan un poco Y quién está fri Y la fritanga La está haciendo la gente mayor Están saliendo tortas De todos los tamaños Para todos los gustos Está muy bien A la señora, al caballero Para la cartera de la dama El bolsillo del caballero Póngala donde quiera Tenemos que darle al hombre acá Para que pruebe, ¿no? ¿A quién? Al gato y a vos No, no, de ninguna manera No, 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 no No le vamos a... ¿Eres el famoso gato? Eres el famoso gato, sí Encantado Dejamos todo el dinero Lo dejamos en la entrada 12 pesos Acá tenemos la segunda fase de preparación Estas son las congeladas Estas son las congeladas Semi congeladas Llega la semi congelada acá La pasamos para allá Allá le dan eso Le ponen harinitas al lugarcito Y después... Y de ahí la señora la lleva a la cuestión A la cuestión Y la señorita la retira y la vende Y allá tenemos el equipo de venta y recaudación Exactamente ¿Somos Iscau o un cartel de pared? Si no estamos organizados nosotros Exactamente Es así, es así Y un par de grititos ahí La tuta, la tuta Y el boceo ¿Cómo sería? A la turta, a la turta Calentita la turta Sale muy bien Quiero decirle que le sale muy bien ¿Usted tiene experiencia en venta de tortas fritas? En estadio, en espectáculos públicos Exactamente Tamboriles en la comparsa No, hombre, no le des un tamboril Dicen Porque te hace maravilla Exacto Yo pensé que no le dejas un tamboril Porque te lo hace tortas fritas Pero no Mirá quién tenemos acá, Gato La gente del Club Ciclista San Jacinto ¿Cómo le va? El Vida Nueva de San Jacinto Claro que sí ¿Cómo le va, muchachos? Voy a pasar para el otro lado, Gato Que te va a quedar más cómodo, seguramente Estamos haciendo la moneda ¿No? Sí Vamos a hacer la moneda Para poder estar en ruta y vuelta nuevamente Así que andá con el gato El gato no lo dejá por ningún lado, ¿eh? Lo tenés en todos lados Si lo dejo al gato no hay programa Si se quiere el programa No hay que ni idea lo que quiera agarrar Y sacarlo, ¿sabés? No, te digo un poco de por la duda Porque tenemos un conejo Acá y como me lo agarra el gato y... Ah, ¿conejo le dicen? Sí Bueno, pero conejo y gato más o menos El Tero ¿Eh? El Tero le dicen ahí A vos no te diría bien Díganme, muchachos del Vida Nueva de San Jacinto ¿Qué portera les queda por abrir en la vida? Y la portada que nos queda por abrir en la vida Con esto que recién comienzo con el ciclismo Es poder ganar una ruta en América O una vuelta ciclista en el lugar Que nada es imposible Eso más que puerta es un porterón Está salado Está salado Pero no es imposible Es un portón de hierro de dos hojas Pero no es imposible No es imposible Tranquilo que si lo llegamos al lunes Te vamos a invitar Por favor, le pido, muchachos Que ahí giramos el club por la ventana Es el objetivo que cumplir O sea, no hay nada imposible en la vida Solo hay que trabajar y luchar por eso Y vender el choclo caramer Y vender el choclo caramer ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Encantado, un gusto estar trabajando con la gente del Vida Nueva de San Jacinto Le estamos dando la mano ¿Usted se dedica a esto? Sí A la facturación y venta de churros A la facturación y venta de churros ¿Cuánto está la docena de churros simples? 200 La estamos vendiendo 200 ¿La media docena? 100 Ah, 120 Sí, me imaginé Está bien, está bien No hay que hacer Y los rellenos comunes con dulce de leche 60 Gato ¿Por qué no te hacés unas imágenes acá del evento? Así que está llegando gente Que yo tengo un asunto que arreglar acá con un churro relleno Un churrito relleno Con cuidado Bueno Lo sabía Siempre me pasa Me entusiasmo por probar estas delicias Y me desconcentro Y ahora ¿Cómo saco esto? No busco más Llegó el nuevo Nevex con bicarbonato ¿Entendés lo que te digo? El poder de remoción de manchas de Nevex Ahora con bicarbonato Para sacar las manchas más difíciles Lograr blancos impecables Combatir el mal olor Y para ropa blanca Y de color Nuevo Nevex líquido Para diluir con bicarbonato Probado Te conviene Soy un adicto a tu cuerpo Pero me niego a entregarte el alma Me destrozaste por dentro Hasta dejarme sin nada Oh, gato, mirá qué lindo ¿Cómo le va, señora? Un gustazo de saludarla Todo esto es de... Tres amigas Muy buena La primera la quiero felicitar Porque la pasta frola Es de dulce membrillo Ah, sí, hay dulce membrillo Dulce de leche Coco y dulce de leche Hay variantes Hay variantes No hay problema con la pasta frola De dulce de leche No me gusta que se llame pasta frola Ah, bueno A mí la pasta frola es de dulce de membrillo Es de dulce de membrillo Te queremos invitar con alfajores Tenemos de Goffio también Pero no trajimos en esta oportunidad Ah, de Goffio Es una novedad el alfajor de Goffio No lo he visto en muchos lugares Miren que no lo he visto en muchos lugares Tienen un vasito de agua cerca, ¿no? No, pero es muy rico ¿Sí? No, no, yo no digo que no sea rico Bien suavecito No, 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 no No hay que pegar No hay que... No hay que... ¿Cómo te dicen chiflar? Chiflar, chiflar No, podés chiflar de así Podés chiflar Con los alfajores de Goffio De tres amigas Podés chiflar tranquilo Que no hay ningún problema Vení Gato Me acaban de decir Que tenemos que venir a la parrilla sí o sí Es más, me dijeron No hay un evento con una parrilla como esta La gente le está sacando fotos y todo Perdóneme ¿Va a comprar algo? O solo vino a sacarle fotos a la parrilla Ella no sé Yo no traje plata Pero perfectamente podría recibir una invitación Debería Porque la traje hasta acá Usted puse la de combustible Yo puse combustible Puse la moto Y manejé Y me mojé Así que Es momento de De retribuir De retribuir Ahí un poco para retribuir Obvio No, aparte antes de entrar ya me dijo Mirá que yo no traje plata Así que Bueno, fue honesto Sí ¿Usted trajo? Sí, obvio Ya sabía que no iba a traer efectivo Ya lo conoce Sí Díganme, chicos ¿Qué portera les queda por abrir en su vida? Yo creo que la portera de nuestra casa propia Ah, lindo Sí Una portera de pareja Sí, aprovechando Además estamos solos hoy Que nuestra hija se quedó de pijama con las amigas Gracias a la madre y la niña Muchísimas Quieren agradecerla de aprovechar por este medio Háganlo más seguido Toda la semana debería ser Pulpón jugoso Sale ¿Y qué más? Y chorizo Y chorizo, Julio Y un pedacito de chancho para el equipo de Subete a mi moto Pero chiquito nomás Como para probar Como para sacarse el No, nada que ver La gente habla de más Qué increíble La gente A los gritos ahí aparte No, no puede ser Siempre mangueando Siempre mangueando Lo que pasa es que chancho no se encuentra en todos lados ¿Quién es que da el control de calidad? Rafael ¿Verdad? Y yo vengo y le digo Muchachos, está saliendo todo bien Abilito Y ahí se abren las porteras Se abre más la porteras para todo el problema Mirá como está la barra de los licuados Por favor, prendidos, fuego Discúlpenme, pero le acaban de asignar el papel de vocera Del grupo del Colegio San José El Colegio San José Donde ofrecemos acá diferentes tipos de licuados y bebidas Y si no es para nada menos Un bono de colaboración Que acá tendrá unos hermosos premios Acá, adelante de cámaras Comprometemos al conductor a hacer el ator Como caímos Yo le voy a contar algo Sí, en esos bolsillos no hay nada El que va a pagar es la persona que está detrás No, no, tampoco Usted sabe que le erró La primera parte acertó A ver En estos bolsillos No hay nada Le erró la segunda parte también Porque en esos bolsillos tampoco hay nada Hicimos una colecta ahí entre los dos Para colaborar con los bomberos ¿Sabes cuánto juntamos? 12 pesos juntamos Perfecto, con 12 pesos puede ser parte de la colaboración Pero ya se lo dejamos a los bomberos los 12 pesos Pero mire, mire, mire Me daría vuelta, mire Téngame, celular Acá tenés uno ¿En qué han venido? Ojo con lo que sale ¿Puedes probarlo y hacer una hermosa degustación? ¿Cómo no? Porque están Le voy a chequear el licuado Y acá va a tener las propiedades nutricionales De la frutilla, del durazno y de la banana Listos para consumir Los padres no veo, son todas madres Sí, sí, no, no Los padres están en el lugar donde pueden también ofrecer una hermosa cerveza artesanal Una cerveza artesanal con ese evoque al lúpulo tradicional ¿Qué le dieron hoy? Acá, el licuado ¿Para, para, para? ¿Lo pagaste o todo? Sí ¿Lo pagó? O sea que tenías más de dos pesos, bandido ¿Eh? Me diste solo dos pesos para colaborar con los dos pesos Mientras tanto, nosotros estamos hablando Fue a hurgar en la camioneta Que siempre hay una moneda caída Y los padres le dijeron ¿De dónde la sacaron? La sacamos de... No, no, no No digas, no digas Me quedó la piel marcada Cansada de tanto dolor Y yo que estaba solo